Sí, así también le dicen a mi mano Que estamos iguales ¿Cuánto dice tu mamá? Me paré a los tres de sacar la cuenta ¡Neta! Oye, Elivier En tu faceta de reportera, por ejemplo ¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado? Me ha tocado ver cabrones Que de repente los agarran a madrazos O los amenazan, o no sé ¿Tienes ahí alguna anécdota o de plano no? Pues Nunca te has metido en broncas, pues No sé qué pensar ¿Cómo qué? Es que no, no me puedo ir sin esta Siempre la he traído ahí Hoy es el día para que la saques Pues tenía yo la fuente de salud Y también la educativa Y a veces la oficial y la Resulta que Pues vamos a cubrir una nota En el fuerte Un brazo de salud a los del fuerte Nos vemos el 15 Nos vemos el 15 Pues resulta que Voy a cubrir una nota Acerca de unos Que tenían VIH y demás Y eso y lo otro Estoy hablando de temas ya de cifras ¿No? Entonces pues No es lo mismo Decir VIH y decir En SIDA Entonces este Pues Donde yo trabajaba Hace uno así como que Como termito Así ¿Qué tiene mi termito? ¿Cómo? Amarillo Amarillísimo Me encanta Así O sea por eso viven Por ese termo Así wey Por eso viven Y resulta que Pues le van cambiando el nombre a la nota Y que le ponen 101 infectados Deciden el fuerte Uy si siento Si me acuerdo Wey O sea No 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 Mames Y luego decía Abajito la nota Arroba Libier Venda Gente Poleros Así me agarraron Wey Literal Pues le habla a mi fuente Y ya me dice Oye ¿Qué pedo? Wey ¿Por qué sacas eso? No es lo mismo O sea Yo La más Pendeja Wey Sí Yo Yo era la pendeja Porque yo no sabía Ni saber diferenciar Entre un SIDA Y el VIH Y la otra No Yo era la mala No wey Eran mis hijos Que querían tener más lecturas Querían vender más Y te digo Como tu termito Pues En ese color Wey Oye Pero bueno Para la gente que nos ve En Guatabampo ¿Cuál es la diferencia Entre VIH y SIDA? Seguro que hay gente Que no No ¿Por qué en Guatabampo? Es una cura que traemos Desde que empezamos Ay no Cuéntame la cura primero No Es que yo dije Bueno Para la gente que nos ve De Francia ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Se explica Se supone que En el Cuando tienes El VIH Es cuando Puedes entrar En un posible tratamiento Bueno ya no sé Ahorita Te estoy hablando De ese entonces Ya no sé Cómo anda ahorita El tema Del avance De la tecnología De la medicina Y ese tipo de cosas Pero en ese entonces Cuando yo estaba trabajando Este El SIDA Pues era Todavía Estaba tratable Medicable Y no era tan Sí Pues yo también Ya lo vino Mame Entonces te digo Si era como que Puedes estar En un tratamiento Para estar De cierta manera Controlado Y demás Entonces El Pues ya El SIDA O sea Realmente ya no había Como que No hay más bien Un marcha atrás Como para decir Con esas medicinas Puedes llevar Una vida normal Como cualquier otra persona Ese tipo de cosas Entonces Ahí ya Literal Los Los mató No sé Como Ale Pero esperamos Que sean bien Pero te digo O sea Hay cosas De gravedad Y de límite Que uno no se puede Sobrepasar Entonces Pues ahí te digo Como tu termo Entonces En este caso Tú nos podrías Resumir así Este medio Un medio grande A nivel estatal Aquí en Sinaloa Nacional Y potencia Aquí en Sinaloa Es que yo no sé Cualquier persona Se había tenido Trabajo en Grandes Y más empresas Se podría decir Te utilizó Utilizó tu Tu nota Que maravilla Que colorió De amarillo Y le sacó Ese jugo Pero para ellos Pues es que no Nomás con mi nota Siempre Eso Es fuerte Eso Es por eso Que venden Por Por fin Nada que tal La gata Recomendación Que me habían dado No Si ya te la dieron Ya no te la pueden quitar Ya te la dieron Pero por decir Ahí hacían ese tipo De notas Y ustedes no Recibían ninguna Gratificación Ni nada No es que literal O sea En ese tipo de medios Te pagan Tus salarios O sea No es como que por nota O algo por el estilo Y no es como que tienes Un Un extra Un extra Ni No tienes un bono Digamos así O sea O sea Es tu sueldo Y ganas por Por lo que te piden Oye Y llegó Un punto En el que tú Hayas sacado Alguna nota En este caso El medio La colorea La pinta amarillo Y haya venido Alguien a reclamarte Casi rojo Se pasan de lanza Ya pues Pero tan reclamado Por algo que tú Hayas escrito Ella Obviamente O sea Es que Obviamente Te digo Se supone que 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 uno es como El reportero Y Digamos Por ejemplo El 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 contacto Más bien O sea Es nuestra fuente Al final El director de acá El director de allá La gente Que te puede dar La noticia Pues es tu fuente Entonces Al final Le cuentas Si a él O a ella Le va a perjudicar Que uno esté dando Una nota Y que Que no sea Lo que ellos nos comentan Obviamente Les perjudica También a ellos Y claro Que a mí Me inventaron la madre Como eso Tres veces Por ejemplo Te tocó Que un ciudadano Te haya dicho Oye Te haya contactado ¿Cómo es así? Por lo regular No pasa Con 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 Ciudadanos En sí Entonces Pasa más De que Como que Como que Quieres Este Darle fuerza A la nota Y a la fuerza Le da Bueno A la nota Le das fuerza Cuando Cuando Es de alguien Importante Entonces Por lo regular Pasa De Ay no ¿Sabes qué? Pues Algo que dijo El gobernador Algo que dijo El presidente Y Y le das Le das relevancia Entonces Ya si cambias Algo que dijo El presidente Que no fue así Pues Entonces Comenzan ahí Conciencia Te ha tocado Ocasiones En las que El medio Para que Para el cual Tú estás Trabajando Te diga Vas a sacar Esta nota Con este sentido O tirándole Por este lado Un tono amarillista No Nunca Tando esas indicaciones Que te digan Vas a darle Por este lado O vas a buscar Esta nota Más que nada Hacen como que Voy a ir a la cámara Ajá Hacen como El showcito Para que pueda sacar Alguna nota Que a ellos Les dé Y Pues obviamente Jefita Entonces Que hacen su chamba Para eso están trabajando También ahí Ajá Entonces No es como que Ocupen que nosotros Hagamos Ese tipo de trabajo Sino que lo realizan ellos Entonces Hay unas personas Encargadas Que se dedican En sí Hasta checando Las cabezas De cada nota Sí Sí Y darles un tono Amarillista Sí ¿Qué pasa la redacción? Hola Eso se dedica Es un chamba Qué güey Sí Es lo que vende Se la vean ¿No? Jefes de redacción Salud Jefes también Y de hecho No siempre son los jefes De redacción Porque por ejemplo La moneda de cambiar Una nota que también No, no fue tan pedo Como el tuyo Pero sí Sí me agüité Porque Ese periódico Tenía otros Periódicos hijos Les cambiaban el Periódiquito Bebé Les cambiaban el Periódiquito Les cambiaban Ay, se me fue el nombre ¿Quién se le llama? Por ejemplo Si dices Hola amigo Hola carnal La forma de hablar Ya Un sentido más Coloquial Ándale Entonces en uno Te hablaban Formal Muy naco Le dicen en mi barrio No, el otro muy naco Y el que sigue Ni te cuento Sí Sí, entonces yo saqué Una nota En el En la versión Formal Y en la versión Ya Este Cuéntanos la nota No, no Dime que era de un muerto Era un muerto Fuera de los tatuajes La neta Después de los tatuajes Como decía Choro se tatúa A su vieja en la espalda O como No Le cambiaron el nombre Al vato Y el vato Oye güey No me llamo así Y yo güey Pues compra La otra versión De ese mismo periódico Pues tiene otra versión Pero compraron Es que él compró Es que él Compró la versión Latina Compró Compró La versión Estuvo buenísima Estuvo buenísima Güey No No mames Tiene como Seis años Al aire Ay no Compró Compró la versión Bajo presupuesto Pues Y ahí su nombre Onde están las viejas Con chichis Y todo ese pedo La Cadeli Ruiz Y así De dos pesos El que era Tenía No sé por qué Le cambiaron A ese güey El nombre Saludos No es Vizcarra Le cambió El nombre En ese formato Güey A la nota Y yo A tu fuente Le cambió El nombre Ese es un pedote Es que no se llama así Me dijo Si yo lo entrevisté No tú Pero bueno Y de ahí en fuera Yo cuando trabajé En policía Que no me gustaba Ponerle el nombre Le ponía redacción Para no meterme En tantos pedos Sí, sí, sí Pues Es que ahí te chingan Qué mal Te tocó trabajar En policía ¿O no? No, gracias a Dios Pero conozco a todos Saludos Perros Di los nombres De los reportes Que conoces policíacos Y que sean borrachos Está bien Pues nada No, sí Ah, ese Lo estamos esperando Ese para poner Una entrevista Al Dani Tremendo Dani Me dan ganas de marcarle Voy ahorita ¿A quién? Ah ¿Al policíaco? Sí, el de Obregón Ah, sí, sí Sí, estamos en espera Para chamear con él también Pero nosotros Lo vamos a mover para allá Sí, me dijo La neta sí, güey Pero no sé cuándo vaya para allá No, pues Más fácil Te vamos a salir nosotros Te daño Güey, pero esa Esa madre del Del Que estaba De los marinos No, el El primero era el El que estaba Podando, güey Y que dice Este último Árbol Ah, sí Es cierto El que ya Es tan triste Y de quién Había chocado Matado No sé Me tocó Ver una De este vato Que era un viejito Y estaba arriba De un árbol también Y el viejito Le empieza a decir Cosas Cosas al reportero Pues Este güey Claramente Era este güey De Obregón No, ese No, güey La del perro No mames El que tiene un chingo Tiene una infinidad Está queriendo hacer No, de que aquí Aquí estamos reportando Un cuarenta y ¿Cómo se dice cuando? Cuarenta y uno Un cuarenta y uno Y que no sé cuánto Desde aquí Desde la colonia Polanita de Tarque Y guau, guau Empieza el perro, güey Y es que este pinche perro Que no me deja hacer la nota Y que no se deja Me empiezo a tirarle Uy, de mirar Los de los animalistas Encima Y el perro Ladrando Oye, como tu perro Madre de caminarlo No, tú estás trabajando Qué cura Aquí tengo al Dani Pero no, no creo que nos conteste Miéramos marcado Mi amiguito mío No, es mejor esperarnos, güey Y vamos a esperarnos Y sacarlo acá Un video con él, güey La neta está un perro Quiero una infinidad De cosas, güey No estuvo cuando Iba de atrás de la marina Y se paró en la marina No, 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 estoy preso Estoy preso Ya sé que vas a ver Y si te vas a decir Libia, es bien tarde Porque estás tomando café Pero No, para el café no hay hora No, si A levar insomnio con esto Oye, pero bueno Regresando al tema No te nos pierdas Te nos vas muy, muy lejos Para que saquen chingaderas Si uno de ahí todo quiere Pero bueno, sí, continúa Continúa Pues algún otro tema Que te haya tocado Ya como medio Como reportera Sí, bueno Como reportera Que tú digas Esta parte Pues la tiene que saber La gente que está detrás De Pues No, no, tú sígueme No pasa nada Ok Te voy Mejor regresamos a las preguntas Que va medio enfocado A lo que tú me estás diciendo A ver Este En una de las De las De las que me dicen Y que sí tiene Muchísima razón La neta O sea Hay que casarse joven Tuiciar Hay que tomar caguama Y no sabes lo que estás diciendo Es que no depuraste Sí, sí Depuré Güey Elegir la carrera universitaria Sí Ese es un grandísimo error Sí Y sabes que Y yo Yo Porque estamos hablando De ese Termito amarillo De aquí De los noches Para todo el mundo Sí Me dejaron tanto Tanto mal Pero bueno Regresamos Te has resentido La neta que No, no, no Todo lo que soy Esto Es por ellos O sea Bóngame una canción Ahí de las Todo lo que soy Es por él Y es que te amo a morir Una canchocita así Bueno, tú sigues Bueno, ¿qué pasó? Estamos hablando de Fue el errorcísimo Güey Estudiar comunicación Si te has un error Eh, a mí no ¿Él es comunicólogo también? Sí Tú también Los tres, de hecho Ah, y ves aquel que está allá También El perdido aquel También es comunicólogo ¿Por qué elegiste comunicación? No tenía matemáticas No sé, no es cierto ¿Tiene estadística? A mí siempre me ha gustado Mucho comunicación Y yo siempre fui Fui muy creyente De la carrera Siempre he sido Este Una persona que Lo que he querido Lo voy logrando Al paso Al paso de los años Y demás Yo soy De personas que me forjo metas Y este tipo de cosas Pero te voy a decir algo Es una Pinche carrera Que no creas Que deja mucho monetariamente O sea Ni por más ser artista Eso y el otro O sea Hay un buen de De chicas Que dan el clima Y ya sabes quién eres Eres la Eres la master En el OnlyFans Ahorita mi niña Muy perrísima Es su nombre No pasa nada ¿Cómo se? No me ha pronunciado Bueno Ahí la buscan Pero Esa morra Estaba en televisión Y o sea Y no le deja Tanto Estaba en televisión O sea Esta madre no creas Que les deja un chico O sea No de hecho A nosotros no nos deja Nada todavía Al contrario Soltamos El café Soltamos pa'l café Pero bueno Yo soy bien cafecera Luego le voy a traer mucho café Ay dale Patrocinado Este Ah pues les digo De que O sea Realmente no No es como que deje mucho Pero Pero en lo que a mi respecta Te puedo decir Alivier Bernal Le he ido muy bien Pero conozco a muchísimos Comunicólogos De mi generación De Muchas adelante Y muchas atrás Que No han tenido Pues muy buena experiencia Con el tema de De haber estudiado comunicación ¿Tú no te arrepientes De ser comunicóloga? Yo no Yo no Es que por ejemplo Un amigo que seguramente lo conoces Ernesto Torres Dice Plebes no estudia en comunicación Él es comunicólogo también No estudia en comunicación Yo no ¿Por qué estudiaste tu comunicación? ¿Tú? En lo personal Me quería dedicar un poquito Como que a los noticieros Y ese rollo Después cambió mi perspectiva Y después La vida me volvió a poner Ahí Donde Donde Yo quería Donde yo quería Pero por ejemplo Para los dos ¿Consideran Que el nivel Académico De la carrera de comunicación Está actualizado? No No Definitivamente no Porque es un punto Que la mayoría Si no es que Todos los comunicólogos Pensamos en que no Yo te puedo decir En lo que a mí respecta Es que Por ejemplo El tema de redes sociales Cuando me los dieron a mí Fue Hablar de hacer Una fanpage Y que vas a crecer Y que vas a crecer Un buen Y ese tipo de cosas Y sigue igualito O sea El O sea No ha cambiado No ha cambiado El enfoque Del tema De comunicación Del tema Del periodismo No es tan Nada Pero En lo que le sigue De nada actualizado Me Supuestamente Me iban a invitar A mí Una conferencia Para dar A los alumnos De tema De redes sociales Porque yo ya tengo Más de cinco años En el tema De redes sociales Y pues Sigo Porque te digo O sea He tenido varios clientes Que se me han ido Otros se han regresado Sigo con mi misma empresa Trabajando En el tema De redes sociales Pero yo me tuve Que actualizar O sea Yo estoy En Constante Te diré No saco el título De la UDO Porque no estoy titulada La neta O sea La neta No estoy titulada Pero 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 yo te puedo decir Estoy más actualizada En otros En otros temas Que a mí Si me dejan Realmente O sea Que tener un título Porque O sea Decir yo Ay no Pues voy a hacer La maestría O voy a hacer Este No sé Un doctorado En esto Voy a hacer la tesis Cuando Lo superas Por mí La neta Superas a los maestros Superas el El protocolo Ahorita Del tema De comunicación O por lo menos Aquí en Moches Es que por ejemplo Me ha tocado ver gente Que se dedica Tanto a periodismo Comunicación en general A comunicar Que no son comunicólogos Y les va muy bien Dices Oye ¿Qué estudiaste? No Puse ingeniero de sistemas Muchos ni estudiaron Muchos ni estudiaron Ni estudiaron Perdón Pero Oye ¿Por qué? Pues Que me gusta Entonces Yo decidí Estudiar otra cosa Porque hay un chingo De comunicólogos Entonces Tú consideras Que el título No 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 hace la diferencia Les voy a comentar Algo de que Que a mí me quedó Super O sea Siempre lo tengo En la cabeza Y siempre digo algo Hay gente Hay gente que se acerca Conmigo Y me dice Oye ¿Por qué Sigue esta comunicación? Y yo le digo Porque yo quise Mi mamá Quería que fuera enfermera Quería que estuviera de blanco Que tuviera una cofia por aquí Que ganara buenas prestaciones Y que malamente No te hice caso Mami Perdóname Perdóname El símbolo es Tú dilo Sí lo fui Sí lo fui Tú bien sabes Hubiera estado ahí mejor Hubiera ganado mejor ahí Yo creo Pero Pero que estar Que estar como Como comunicóloga Pero al final Yo lo quise estudiar Y eso Son de las cosas Que no me arrepiento Pero yo me acuerdo En Y te hablo Como Olivia Verdad No se me van a sentir nadie Este Cuando nosotros Íbamos a salir En el último trimestre Un profesor Que se Que se dedican A narrar A narrar ¿Cómo se llama deportes? Deportes Este Ajá Si él No se dedica A narrar Béisbol Ok Este Nos dijo Faltando un trimestre Para terminar La carrera La carrera La carrera O sea Neta Neta Es una Chingadera Y déjame Que vaya al comentario ¿Sabes qué dijo? O sea Que el castro caliente Este Dijo Oigan Este Si estudiamos Si Pensaron Estudiar Comunicación Porque iban A ganar Mucho dinero Se equivocaron De carrera Y yo dije Objeción Señor Profesor Yo se voy a ganar Mucho dinero No, no, no Es un comentario Que puede ser Que Que Algunos se sientan Tal vez Pero Es un comentario De Livia Yo le dije A ver Al final De cuentas Siento que Cada quien Habla como le va En la feria Entonces Creo que De trabajar Como maestro Aquí en la universidad Sales a las Tres De la tarde Por lo regular O la mayoría Porque tienen sus Orellas así Pero son Son pocas horas Les queda Bastante tiempo Por la mañana Por la tarde Para hacer Una segunda Tarea O un segundo Trabajo Y le dije Y si a usted No le va bien O no gana bien Es porque No se ha esforzado Realmente Porque al final Le cuentas Este Como te comento O sea Cada quien Cuenta como Le van a feria Entonces Si yo Si yo me chingo 12 horas Al día Me 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 la chingo No sé Las 24 Yo sé que me voy a ir bien Porque estoy trabajando El doble Me estoy esforzando De más Y me voy a ir mejor Entonces mañana o pasado Mi Mi trabajo Va a traer su recompensa Tanto económica En posicionamiento En que seas más importante En que En que tengas más conocimiento Entonces Yo si le dije eso Y espero que no se me vaya a olvidar Porque a mi no se me vaya a olvidar Si pero es que Yo por ejemplo Si he visto comunicólogos Comunicólogos De verdad Que les va muy bien Son La neta si son contados Un poco Pero les va muy bien Pero tú bien sabes Por ejemplo En el tema de Liber Liber Comunicóloga Por ejemplo Yo siempre he sido Las personas De que Güey O yo tengo un trabajo O tengo dos O tengo tres Yo nunca tengo Un solo trabajo Entonces A mi me ves De que Ay no Cotorreando Pero A veces yo por ejemplo Te puedo decir Mucha gente va a decir Güey La libera Es un borracha Nomás De pinche vieja Esto Lo otro Se la lleva en el antro Se la lleva de peda Que eso Que otro Pero O sea Porque no dicen Güey Pero Ay o sea ¿Cómo le hace güey? Porque ¿Cómo ¿Cómo gasta tanto? Para empezar No tengo hijos Perdón No tengo No pago la luz No pago la renta No pago comida Eso Pero ganas bien Gano muy bien Gano muy bien Pero aliviar Te digo Le da Porque Siempre se ha esforzado mucho Y tiene un trabajo Y tiene el otro Y tiene el otro Entonces Como te digo En mi trabajo Ya es cinco años Para empezar No tengo horario Y es mi trabajo El más formal Que yo amo Con toda mi serie Y demás No tengo horario Pero ¿Por qué? Porque al final de cuentas Yo aprendí a decirle a la empresa O yo aprendí a venderme De una forma De decir ¿Sabes qué? Pues Hay que trabajar por metas Hay que trabajar por resultados Esto y el otro Y Pues es lo que soy Entonces Como ellos están Bien contigo Entonces con mi trabajo Pues por eso Yo puedo estar trabajando Desde Mazatlán A veces desde los cabos De Vallarta De Guachuner Vamos a decir Entonces ¿Qué consejo les darías A los jóvenes? Porque Ojalá nos dan jóvenes En el momento En el momento de elegir Una carrera Es que Desde tu perspectiva O sea Tengan en cuenta Que es ella Y si a ella le funciona No quiere decir Que a ustedes les funcione Es correcto Pero Pero por ejemplo Si te ayuda mucho Porque Le tiran machín Muchos comunicólogos Le tiran machín A decir Plebes No estudien esto Porque Yo No soy partícipe de eso Yo Si te gusta Hazlo Simplemente Esfuérzate Para ser mejor Porque Marcar algo diferente Porque O sea Aquí Tan solo aquí ¿Cuántos vamos a ver? Somos tres Somos seis Más de la mitad De aquí son comunicólogos No ¿Cómo no? Uno Dos Tres Cuatro ¿Y ustedes son dos? ¿Los es más de la mitad? Pero Imagínate O sea Imagínate ¿Cuántos comunicólogos hay? Hay Tres OXXOS Y cuatro comunicólogos En la ciudad Imagínate Sí Oye Una Una pregunta Ahorita que Tocabas el tema De la universidad Y que hablabas Esta parte De 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 un Profe Y por ahí Me surgió una duda Porque Por ahí va la cosa ¿De alguna ocasión Te tocó O supiste De Que a una alumna Un profesor De tirar a la onda Ay sí Güey Sí Cuando yo estaba Te tocó vivirlo Como alumna Sí, sí, sí Sí, claro Clarísimo O sea Cuando yo estaba Porque soy muy joven A pesar de que tenga Estas arrugas Y demás Porque pues me gusta La pedinta La noche Y ese tipo de cosas Pero es porque Porque es terruca Me tocó Esa madre De los tendederos De De los maestros Que acosaban De acoso sexual Que eso Que lo otro De conversaciones Esa madre Y hasta ya estaba Pero te tocó Vivirlo como alumna Sí Vivir un acoso Ah, no, no, no Como alumna Acoso no Pero te tocó Vivir Es que estaba Medio gordito Y pedito Pero te tocó Vivir Que un profe Te tirara la onda No, a mí no Y te tocó Una compañera Eh, pues O que te practicara Que verlo Pues no O saberlo Saberlo, sí ¿Cómo? De mi toque, pues O sea De que estás en la universidad Y todos estamos como que Pues nos enteramos, güey Es como que Ay, la que trae Los burritos La que trae El sándwich Y ese tipo de cosas Pero, o sea Obviamente nada Que tú compruebes Ahí me tocó Te digo Ya después de que Por terminar la universidad Fue el primer El primer tendedero Que se puso ahí en la En esa universidad O sea, sí te tocó Un tendedero a ti Sí Pero, eh No hay complejidad Por ejemplo Es que a mí Todos los tendederos No se me hacen Muy confiable Obviamente Si tú conoces al profesor Pues dices Ah, sí, sí, cierto Me tocó de una profesora Que, este La neta A mí Nunca me dio clase Pero Sí, no eres tú Pero, pero Yo he escuchado Comentarios muy buenos De ella Y dices No, es que la maestra Nunca, nunca Nunca A mí Esa Ese tipo de estrategias Se me hacen de doble filo Porque si te cae mal el profesor O la maestra Pues ahí lo trozas Sí, tú bien sabes Y ya en ese tema De comunicación Y de medios Sabemos que cualquier cosa Puede ser Un audio Incluso Que le cambies Este La conversación O sea Ya nomás le cambias La fotito Y ya es como que Si te lo hubiera enviado El maestro O la maestra Entonces Hay cosas que Somamente No son confiables Oye Otra pregunta Y ha ganado por ahí Y es también una pregunta Pero A lo laboral ¿Te ha tocado el acoso laboral? Es un tema que ha estado de moda En esta En estos últimos tiempos ¿Te ha tocado vivirlo? Pues afortunadamente no Básicamente Un piquete de costillas Ay no Se pasaron delante Compañeros Jefes No A mí no me ha tocado Porque Soy la diva de mi trabajo Entonces Soy la Que nadie puede alcanzar Y O sea Nos han apiqué Un piquete de costillas Yo le pego Wey Si yo soy Marcas un alto No No Yo le pego Wey Yo soy mala Neta Yo creo que un hígado Encebollado En el mercado de independencia Wey La verdad No 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 Si pues La gente Como sabe bien Así como que Ay hay límite con ella Pues si te digo Así me dicen Que soy la diva de mi trabajo Soy la que anda siempre Peinadita Arregladita Y Pues no cualquiera Me va a andar a acosar Ni el que Trae Lo han intentado No 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 Por eso que te digo Pues Y amigas tuyas Nunca te han platicado De que hayan sufrido acoso O amigos también Porque también lo saben Sí Yo conozco a Unos amigos ¿Qué les han hecho? ¿Ustedes saben qué? Les di nomás Platí que qué les han hecho No nos digas nombres Pues así ¿Eh? Te voy a contar de alguien Ay no A ver A ver Yo me sentía por el Rosales Wey Ahí haciendo una Ay no Neta que eso es Una charla Rosales Rosales me suena A mi amigo Lo querían Este Lo querían Eliminar de la empresa Y pues yo le dije Amigo Pues andaba bien cagado Wey Neta O sea andaba Todo bien cagado ¿Cómo va a ser posible Que me van a correr De la empresa Y que eso Que el otro Y pues tantos años Y bla 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 Su trayectoria La familia X y Y Resulta Que pues obviamente No se iba a ir de ahí Wey Porque Llegar el nuevo Y que dijera Sabes que ya no quiero a este Bye Y yo le dije Yo soy tu amiga Le dije Y sabes que vamos a hacer Vamos a hacer todo un show Wey Que te están corriendo a ti Que porque eres gay En redes sociales Que te expresas Como ese Que la madre Y vamos a hacer un cagadero Le dije Vamos a hacer un cagadero Como y que no se que Wey Yo es que Yo rento un pinche Camión de jornaleros Y ahí nos vamos Wey Rumbo a la empresa Les bajamos Le damos un tamal Y nos vamos a ir Rumbo a la empresa Con un ataúd Wey Diciendo que Que tu tienes que Si eres gay O no les diga A la empresa No me debe importar Pues Pues nos tuvieron miedo Nos tuvieron miedo Pero lo anticiparon O como fue Si No no de pensamiento Pensábamos que lo iban a correr Ok Entonces tus planes Se sentía también Tan acosado No acosado De él por hombre Pues Sino que acosado De De que como que Muy Lo traían Trabajando de más Pidiéndole más esfuerzo Esto y el otro Entonces tu amigo Que era gay Creía Que lo iban a A despedir No 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 Dijimos Como en redes sociales Le vale madre Pero si es gay O no Pues dice que no Pero si es o no Tu que lo conoces No es que Pues es que es mi amigo O está de dudarse O sea Lo usamos para Proteger Entonces Este hombre Que tú mencionas Corría el riesgo O creía Que lo iban a despedir Entonces tú Decidiste formar Esta estrategia Para impedir Que lo despidieran Tomando en cuenta Un camión de jornaleros No 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 fue así ¿Cómo? No te enredes A ver Resulta Resulta que él Tomarillo fue Sí, sí, sí Ya dale Resulta que él Este Se sentía No acosado Del tema De De Lo sexual Digámoslo de esa manera Pero de que Era mucho trabajo Este Mucha presión De que te queremos aquí A esta culanita ahora A la otra y a la otra Y que Más trabajo Y este tipo de cosas ¿No? Entonces dijimos Güey, están haciendo precio Para que Para que Tú renuncies ¿Sabes? Que la empresa No quiere pagar Y que dicen No, pues Pues que renuncie Bueno, nos conviendan La empresa ¿Sabes cómo? Entonces eso fue Lo que estaban haciendo Y yo le dije No, güey No, no, no Yo soy mala Pero yo ya les había dicho Yo soy mala Y se pone ese café amargo Más Más ¿Sabes? Estamos a la dieta ¿No tienes que regalar A su tiempo Que no le deje A una empresa Pero, por ejemplo ¿Pero para qué quieres Ser una empresa Que te trata así? Un cabrón ¿Sabes qué, güey? Yo pongo Tantos pesos Para el camión De los jornaleros No, que yo tanto Para los tamales Y que la madre Yo dije Ya me sentía Ahí como unos políticos Cargando un ataúd, güey Pidiendo democracia En el municipio de Hombre Ustedes ya saben Quienes son también Este Así Literal, güey Y dije No, güey No pueden callar Un periodista Esto y el otro No pueden callar Al político No pueden callar Al otro Y las feminicidas Y que esto Y que el otro No, dijimos No Tampoco no le iban A correr a él, güey Porque a veces Se pone medio turbio Ahí en el En el lugar En las redes sociales Vamos a correr Vamos a correr Vamos a hacer una marcha, güey Ahí por todo el Rosales Yo me veo Llegando a la empresa Ahí tocando, güey Esto, lo otro Mira Así con Mira Sentía con cinta Yo aquí, güey En los ojos Y que la madre No, con todas Mis amigas Ahí de las De mi nazis Bueno, no, no, mira Vamos a ser un cagador Si lo corrían Pero como que Sabían nuestras Negras intenciones Y dijeron No, nos vamos a poder Liberar tus cabrones O sea, sigue trabajando ahí Ah, güey Ambos al parecer Y si lo corren Ya saben lo que va a pasar Están advertidos Están advertidos Ustedes saben Sí No, pero es que Hasta lo entiendo Lo que deben hacer Renunciar Sí, o sea La empresa te está Porque si te corren Te piden más trabajo Más horario Te piden Este Un esfuerzo mayor Con la finalidad De que digas Tú Ya, pues ya no puedo Desabilidad Esto, el otro Ya no puedo Con tanto estrés Y tú renuncias Es lo que hacen Nomás A mí me quieren hacer No sé si me quieren hacer Renunciar, ¿no? Obviamente no Me corrieron Pero Si era un 24-7 Y ya Tú nomás Estás pagando Estás pagando 8 pesos No te pases de lanza A mí me pagaban 3 Pues de ahí mismo Por ser hombre y mujer Perros De donde mismo De donde mismo Perros O sea, literal La persona encargada A nivel estatal Para no decir Margin Jerogía ¿No? A nivel estatal Tú ya sabes quién eres Me mandaba un mensaje Güey A las No sé ¿Qué te gusta? 12 y media de la noche Estaba dormido Porque entraba a las 8 Me levantaba Con las 6 y media Güey Y le contestaba Y me respondía Güey Dije Pues se quedan Duerme esta señora Cuando dormía Güey Oye güey Y de casualidad Esta señora No se ve Que esta pelona Güey No se ve O la conoces No se ve Que pelona Desde el tiempo Hay técnicas Por ejemplo No sé Fíjate que sí Saludos a ver No 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 Pero bueno Regresando al tema principal Yo la neta Ay no Claro que no vas a ver ella No ve esta chingada O ella Bueno A lo que ustedes les cuentan No tiene tiempo de ver esto Si no lo creo Todo el tiempo Está bien estresada Ay pero Pues sus ahí Se van a decir Uy No sé No creo que tengan tiempo tampoco Porque si es un trabajo Muy demandante Güey Una vez hicimos un grupo así De ex trabajadores De esa empresa Ay Era tan divertido Los memes Y los stickers Ay no Pásamelos Yo no estuve en ese grupo ¿Nunca estuviste? No Es que era para compas A lo mejor Tuve trabajado ahí Güey Chasis Ay no creo Ah no creo Claro te dije Sabes que Primero es Primero es la salud No chita de los dos Y Y Mi día de descanso Mi palabra de mi día de descanso Güey Para checar cosas Dije Quiere llorar Quiere llorar Y dejé de contestar algo fuera de mi horario Me trozaron Güey Yo te estoy en despedido Güey Sí güey No me rindes Güey Cuál es Independientemente del tamaño Por ejemplo ¿Qué espera una mujer De un hombre? Más allá de que el hombre Muchas veces va por su satisfacción Y se olvida de la mujer Pues A ver Voy a ir para otra vez la pregunta ¿Tú qué esperas de un hombre? Pues O sea para decirle Está bien pues No importa el tamaño No güey Yo te puedo decir Cualquier mujer O sea Va a esperar de que A pesar de que el hombre sea atento Que la quiera Que la mime Y más cuando andamos Todas así hormonales Y demás Es un mato que también No solo busque El placer Para él Sino también para la otra persona Eso es Claro Así lo veo yo Y espero que también Muchas mujeres No yo creo que la mayoría de las mujeres Sí yo creo que sí Consideran esa parte Como que No te vas a satisfacer Nada más Más tú Sino pues También yo Mi pregunta es ¿Cómo le hizo este vato El latar? Pues nada Lo se comunicó Y demás No, no, no Para abordarte O sea ¿Cómo te logró convencer? Pues es que era como No fue como que algo De que Ay no O sea Se vio pues Al final de cuentas Pero Te digo No Después como que insistió Y demás Después de la situación Yo me di cuenta de que Ay güey Ya no te quiero volver a ver No te voy a contestar El Instagram No, no, no Claro, claro que lo conozco Claro que lo conozco O sea No es como que lo haya borrado Siguen mis contactos O sea Que va a ver esta parte Mi amor Mi amor No te noten Y es pasado ¿Vertiquetamos o no? Eh no Ya ahorita vas a ver Si llega a ver el video Ahí va a comentar Sí Hola que hace Que vi tu video Me operé Me lo quité No malo Bueno no Pero tú por ejemplo Tuviste una mala experiencia Con alguien Saliste No sé No funcionó Y te insiste ¿Qué haces tú? ¿Tú dejas en visto? Ah es que yo soy muy fina Hasta para eso O sea para mandar a la gente Hoy le acoso a mi reto ¿De los di a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Pues nada Simplemente no le responde ya O sea ¿Sabes qué? Pues ya sabes La inconsistencia Entonces no Pretendrás otra cosa O sea O sea de plano Visto Bye O ni visto Pues A veces ni Ni los lejos Pero aclarando ¿Qué fue el vito fijo O fue el vito fijo? Eh Las dos cosas O sea Si hubiera tenido buena actitud A la mejor Y si le das chance No sé Vamos a suponer Te trata de lo mejor Veníamos con otro tipo de pláticas Y la madre Mi amor Neto O sea Te amo con todo mi ser Y ese pedo Estón de pendejadas Sí Sí Aclarando esto madre Esto es show Claro Esto es show Entonces Te trata Suponiendo Te hubiera tratado de lo mejor Es el hombre romántico Que está contigo Cuando andas Sentimental Pero hubiera sucedido esta parte Que parte Es el pito chico Pues Es récord Hubieras continuado Con el Azúcar No sé En caliente Ay Mande Tiene TDAH TDAH Ay no Perdón Es que me desconcentré Dime Esta parte Si él hubiera sido Como que romántico Y toda esta parte Motiva Que a una mujer busque Pero hubiera tenido Ese defecto Que es pito chico ¿Tú lo hubieras Como que Intimado? No Definitivamente no Por eso estoy aquí Ya estoy aquí Pues nada más Una experiencia Que pasó Y ya O sea Como que A muchísima gente Le ha pasado No es como que Nos espantemos En esas alturas Pero No Por eso estoy aquí Ahorita con mi amorcito Y te mando Petitos Saludos a su novia Saludos a su novia Saludos a su novia Luego lo invitan Te metes un chingo De pendejas Pero bueno Una vez hay que firmar ahí Para que venga el vato Sí hay que aprovecharlo Para que nos cuente Sus experiencias con las mujeres Sí Ahora No sé Pita chica Oye no Entre Ya es que Dijimos que íbamos a hablar De un tema Sobre De los errores Que cometemos De joven Y que nos Eso puede ser un error También Déjame Déjame Pero le pregunté O sea Dile O sea Dilo Dilo O sea A ver A ver A mí no me van a dejar Tan mal No Y saben Que me dijo Pero ¿Te lo grabó un audio O otra vez está escrito? Se subió A bailar En un table Por una cubeta Y por un privado No Pero entonces Lo hemos hecho A la edad Por pura Pero Pero Eso no es lo que Pero andaba enseñando ahí Son de las Pero espérame Si es un table Todo el mundo enseña ahí De eso se trata No Es que también Hay cosas por debajo Que yo ya conozco Que yo ya sé No Platicamos Sí Ya Venimos en líos No Ella la metió sola Porque pues Se acordó Lejos de ayudarle Le estamos Haciendo Un mal Lo conocemos Creo que no Se va a cancelar El contrato Y no viene No Tiene que venir Tiene que venir A sacarse la espina Sí Nos tiene que platicar Tu experiencia Con Oye Pero bueno De este tema Que platicábamos Algo que Que hayas hecho Tú De joven O niña Que hoy te arrepientas O que piensas al respecto En nacer Bueno eso va a decir mi mami Que su peor error fue tenerme Pero Mami Recuerda que esto estoy Estoy hackeada El peor error Es que tengo tantas pendejadas Pues empieza Bueno voy a empezar con la primera Me quería sentir tan Tan Chola Yo No sé Si era emo Hipster Alguna Chingadera de moda Que andaba en ese entonces Pero dije Me voy a tatuar Pero siempre en mi casa Como yo con mis abuelos Me dijeron Son súper Conservadores Y dijeron Este Si el día que te tatúes Pues te vamos a correr Y que no sé cuánto Pues la señorita se tatúa En blanco Plebes Que me quedo como cicatriz Es una estupidez literal Y saben que dice la frase La costilla Ay no Think before you act ¿Cómo? Think before you act Pensar antes de actuar Cosa que güey No mames En la perra vida hago En la perra vida O sea no De entrada No lo pensaste eso No güey O sea porque Pues si lo pensó Lo pensó para poner Madre se tatúa eso Nada pensó Dijo Me voy a poner un tatuaje Güey ¿Quién se tatúa eso? Yo güey Toda pendeja así No lo peor es porque En blanco En blanco Porque me quería sentir rebelde Y si me lo miraban A color en la casa Y me iban a decir ¿Qué pedo con esta pendeja? Y me iban a correr güey O sea en blanco Pensaste que no le iban a dar Sí pues Pero yo me creí O sea que se va a pasar Por desapercibido Que es una cicatriz Nada mal Sí Güey ¿Cuántos años tenía? Estaba chica güey Estaba chica Yo creo que unos Eh Que unos diecis Siete Estaba chica O sea Estaba menor de datos Pues diecisiete Y ya hay a marca Ay pero todavía Estás viviendo con tus padres Y te siguen pagando La universidad O sea Hay gente que vive con su papá Tiene cuarenta años Yo treinta Yo treinta Y no me vergüenza Y espero que mi mami diga que Otros cinco años más de contrato Eh La renovación ¡Feliz cumpleaños chica! ¡Feliz cumpleaños chica! Una maletita Nunca te han corrido En tu casa Sí Una vez ¿Qué hiciste? Me fui a ir con mi No había rompido Pero ¿Te corrieron o te fuiste? Me corrieron ¿Por qué te corrieron? Por borracha ¿Pero cómo es tu hueso? Llegaste de la peda Y ya estaban tus cosas afuera No, no, no De algo No Tenía un mejor de la casa Como me compraron todo No me merecía nada Entonces pues no Pues te vas así O sea Una manita adelante Y otra atrás Si no me quitaron No me quitaron la ropa esa Que tenía como dos días De borracha con ella Déjenme bañarme Decía yo Déjenme bañarme Pues has agarrado Pedas maratónicas Eh Sí ¿Cuál ha sido tu peda Más larga? Una de 15 días En Puerto Vallarta Esa Es que soy mamona Eso mamona Eso mamona Sí ¿Cómo le hiciste? Ay, trabajo con unos grupitos Tanto para aguantar Como con el bolsillo Está bien cabrón Es que no tiene hijos No, pero Ajá Con razón le ríbe Es que no tengo hijos Yo no cometí el terror No, no, no El salario aquí en su narra Está bien cabrón Veniendo a Sinaloa No, la bolsillo que trae ahí No sé qué te vendiendo No No, pues digo Me iba con grupos de De Que llevan graduados Y pues trabajaba esta Entonces pues tenía Todo patrocinado Odia Una pagada Por andarle en pela 15 días El chingo Ahí lo vamos a Te quedará Acaba aquí Pero sí ¿Sigues trabajando ahí o no? Ya me voy a traer De hecho La empresa Pero lo hago platicando Que no se trata eso Me van a cobrar ¿Qué? No Lo podemos patrocinar Digo si nos patrocina Podemos sacar ayer ¿No? Luego vemos Luego vemos Luego vemos ¡Ay! Patrocínanos No No quiere que se le sale No está bien Está bien En su tiempo Primero lo sientes Y luego lo estaría Sí, sí Ay, se me tocó Una maravilla Oye, maravilla Pero otra Otra historia Que tengas así de Me va a decir Me va a decir De la mujer maravilla No mami Es que cuando no había pensado En disfraz O de la sirenita morenita ¡Tú te quedaría bien! ¡Te quedaría bien! ¡No! ¡De rojo! Oye ¿Estás visto la foto? El traje con una peluca roja No, güey O sea La busco ahorita No, al rato Pero bueno Bueno No, no A ver Pon Ponte la cámara Y te vamos a poner Un ladito la foto De la sirenita Imagíneme Es que salió Algo de la sirenita Algo así Como la princesa, güey No sé ¿Qué le hace que digas Libra soy? ¿Libra? Pero es una sirenita Pero como la sirenita, güey Yo te voy a Voy a ser traje De la sirenita, güey Sí No queremos comentarios racistas En este lugar ¿No queremos qué? Comentarios racistas Como que Te grito pues Y así como la Ay, ya pues Ya Pero si Tengo una foto De una peluca roja La neta es algo Algo bien Sí, la neta sí, carnal Así como para bailar Como el novio de ella Sí, pero pues Chancy no me animo a quitarme ¿Sabes qué le falta a este cabrón? Él sí se los quitó Nalgas Porque la peluca ya la tiene Si yo tuviera nalgas Perro ¿Quién sabe qué haría? ¿Quién sabe si estuviera aquí En este momento, eh? La neta es algo así Así dijo la Kareli Ruiz Así dijo la Kareli Ruiz Yo no la conocía Fíjate la Kareli Ruiz Oye, ya viste también Una de OnlyFans Que le regaló la moto A su novio ¿Qué por qué le dejó abrir? Ah, sí O sea, ella El novio le dejó abrir OnlyFans Y ella le acaba de regalar una moto Con las ganancias de OnlyFans Qué chido, güey, la actualidad Sabe precioso, güey Sabe moderno ¿Tú dejarías a tu novio Que vendiera fotos y videos? Claro, precioso Sí, esto es dinero aquí Dinero, dinero, dinero Dijo la mujer Mientras se regale acá Un carrito, por ejemplo Sí Si no hay pedo, pues No hay fijón En esa parte ¿Y él te dejaría? También Yo creo que sí ¿Tú crees? Pero es que personalmente Me gustaría a las señoras Porque es una hermana Pues sí, pero por ejemplo Bueno, yo por ejemplo Yo a lo mejor Y sí dejaría a mi esposa A lo mejor Yo también me dejaría a mí Pero hay personas que No aceptarían eso, pues Ni a mi esposa ¿Y tú? No, no creo que me dejen La dejo Mucho menos la dejo ¡Se te ponen la pelucona roja! ¡Hala, güey! Chanti sí la convenzo Si ganarías Yo creo que sí andaría En el top 10 Es yo creo De OnlyFans Le falta poquita nalga ¿No hay nalga? Se voltea ahí O perro, ¿no? Deberíamos evitar Que tenga OnlyFans Para que nos toque su experiencia Si este era perro, güey Hay una aquí de mochas Ah, pero me voy a decir Cosas que te arrepientes Haber hecho Les voy a decir La más pendeja Porque si pensaban Que era la del tatuaje La metan Yo sí pensé Yo sí pensé eso Güey, hay un pinche juego Bien pendejo No me acuerdo Con quién Neta quién Me lo hizo Pero es la del abecedario No sé si Se acuerdan de él O sea, te voy a enseñar Una foto Para que le pongas Sí, la puedo poner ahí Para que la gente vea Es el abecedario O sea, que te agarran Te agarran la mano, ¿no? Ay, mi amor No todo eso, no cara Agarrale la mano tú a él Agarrale la mano tú a él Ay, no que Muy un open man Tu novio No, pues sí, pues Pero no hay así Que te proponga matrimonio Si no, no No, la señora Se le va a enojar, güey Ah Ven, tráseme la mano A ver, no Pero al revés Es así con la uña, ¿no? Sí, güey Es la de la uña Él ya sabe Es esa Pero ¿cómo es? Pero ¿cómo es? Pero es la del abecedario O sea, que O sea, te agarran Te agarran la mano Y el compañero te va a decir O sea, a A, a bien Y le vas a decir una palabra Con Con la A Con la letra que te va mencionando Pues hasta que termine El abecedario, güey O sea, neta es una Pero ¿por qué te arrepientes? Si tengo cicatriz A ver Claro, güey Pero, o sea De tanto jugar De tanto jugar, güey Te dejan hoyos Ah, o sea ¿Jugaste más de una vez? Pues no, güey No es de jugar Pero, o sea Es como que tanto aguantas, pues O sea, por ejemplo Yo me quedé, no sé En la doble buja Pues no sé Hay que decir Wilfrido Y yo Wanda O sea, te queda una Una cosota así Una literal es algo horrible Que te queda marca, pues Y o sea, te da una buena cita O sea, tú tienes marca de eso Yo tengo esa marca allí No, no se nota Porque me conocí ¿Sabes qué jugamos nosotros? Chichinero, chichi blanca Sí, esas cosas Yo me resistí a un cabrón ¿Sabes qué? Estaba bien pendejo, güey Cuando te agarraban del tubo, güey Y te pegaban en los huevos Que era la realidad El palo, ¿no? La escoba Que te metían la escoba Por aquí Y te levantaban, güey Sí Tocabas el techo Mejor me daban por el culo, güey Pero los huevos no Bueno, bueno Ya tus fantasías Ya la están mezclando No, porque los huevos huele, güey El culo no sé, güey Pero los huevos huele Pregúntenle a un amigo por ahí Pero ya sabes quién eres Hashtag Oye, la verdad Todavía sigo con eso Lo voy a hacer Oye, aquí No, no son de aquí Yo los conocí aquí, güey Oye, yo hice una Una mini encuesta Ahí en Ay, a ver En Instagram Con mi seguidor El pequeño güey O sea, la gente que tienen aquí Es Papas ¿Qué les preguntaste? A ver Decimos dos nombres, güey Sí, sí Ándale 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 Seguramente lo van a ver A ver Esperemos Dice Emiliano Hablarle al ex Cosas de que hiciste Y te arrepientes Volver con el ex Dice Dante Pero vámonos una por una Son un chingo, güey O sea, tengo un chingo de seguidores O sea, güey O sea, mi interés Son como más Más de 500 Más de 500 Las tengo, güey Entonces vamos a ser muy Muy cortos Va a valer Diga qué Sí, sí Sí, las mejores Con esa te vas a identificar A ver Casarte A L V Ey, pero ¿Qué qué? Casar Casar Ah Esta parte Que te he hablado Un chingo De esta madre Con mis compas De acá Ahí tiene un barrepiento Fuera de cura Que si no te pegan No, no, no Sin mamada Saludos Rosita No creas que te tengo miedo Pues esta madre Se puede saber Todos los programas Mira Se podría decir que comencé a vivir Bien morrido Pues En la calle De amanecerme a los 14, 15 años Entonces Fue como que Para cuando llegué a los 23 De hecho con aquel cabrón Que está en la producción Para cuando Yo ya tenía 22 años Irme con él De que Estamos pisteando en mi casa Y de repente Este cabrón De que Vámonos mañana a masa Vámonos Nos íbamos a masa Allá vemos donde dormimos Ay güey Es como Es como las Bueno, te siento así como que las Como las viejas güey Que Que hacen tan bonito El parto Es que si Si tú lo quieres Te van a rajar No, yo sé que va a ser Lo más bonito en su momento Mi amorcito Pero 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 de momento no Pero Pero ahí te va otra cosa Que yo también siempre les digo Si Si tú no te quieres casar No te cases Porque va a ser lo peor Que vas a vivir Pero tú querías casarte O no querías casarte Pero Pero no te casaste Porque la embarazaste O algo Obviamente sí Te obligaron los suegros Obviamente Porque la embarazé Te obligaron los suegros No mames Yo cuando me casé No te querías casar realmente No, guacha No fue como que ella me dijera Que casarme Que suelo mucho menos Ay tú No, guacha No, guacha Espérate 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 Después de ya De ya saber Que vamos a tener un bebé Ella seguía yendo Como Como novio No, güey Papá ya sabía Estamos en mi casa Un día Ellos Fueran No, güacha Córtale Córtale Era el lunes A la siguiente Vamos a la siguiente No, déjalo Déjalo Díjalo que saque Lo que trae dentro ¿Cómo se lleva tu Rosita? Rosita Te vamos a llevar Una rosita No, no, no No te preocupes Todo va a estar bien Yo de repente Un día le dije ¿Y si te quedas aquí? Ah, me dijo Estás loca Estabas pedo No, no Estás muy sano Bueno, según yo no Estás loco, mijo ¿Cómo estás? ¿Y eso es lo más bueno El sistema nervioso Y la niña de piel ¿Tomabas café en ese entonces? Digo, no, llévame Mírate que yo manejo No te voy a llevar Acomódate en el cuarto Acomódate Deja tus cosas Y aquí vas a quedar No, mañana te llevo Le dije, tú duerme aquí Mañana te llevo Ah, bueno Me dijo Güey, pero si ¿Cómo iba a acomodar las cosas Si no iba para casarse? Del piso, güey ¿Así? ¿Pero cómo iba a acomodar cosas? Pues aquí como lo dije ¿Qué? ¿Qué opinas? O sea, tú ¿Qué consejo le darías A las mujeres Si no hay boda? ¿Qué? Ay, no, no, no Eso de boda Es gastar nomás en dinero O en golleteros Y siempre va O la sopa, güey Estaba seda El frijol tenía Estaba muy picoso La barbacoa estaba esto No era barbacoa Era pollito acá Que era muy poquito, güey El vestido estaba muy feo La música esto El salón estaba muy culero O sea, no quieren boda Nombre, 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 nombre Bueno, no sé si lo puedes decir Bueno, no sé si lo puedes decir A ver, déjame Con una jovencita O sea, mi hija Sí, así también le dicen a mi mamá Que estamos iguales ¿Cuánto dice tu mamá? Me paré a los 13 Sacar la cuenta ¿Neta? No es cierto, mami Siempre digo Yo sí te creí Y dije A ver, cañón Sí, con una persona Mentira, siempre, güey A todas mis amistades Saben de eso Pero no Sí me tuvo ya como los Creo que los 19 Pero a mi hermano Sí lo tuvo a los 18 Entonces ya Ya le está pegando el 50 Pero está bien Que los tengan jóvenes O sea, no tan jóvenes Pues ahí Pues está chido Porque, pero Bueno A lo que yo siento Que veo con mi mami Es como que Pues toda su Su juventud Y demás Este, la pasó pues Cuidándonos Preocupándose por nosotros Esto y el otro O sea, con nuestras carreras Güey, gracias a Dios Una ingeniera Y una licenciada En comunicación No comunicó nada Ni madre Ahí andamos Uy, la vida no Ni madre Sí No nos pagan Pero cómo nos divertimos Este Y a un ingeniero Entonces Después mi mami se graduó Güey, después de nosotros Nada de su Mi mamá Es una chingundísima Pues, ay, pues sí Vea, pues ya la cagué Ya dije que tenía 5 o 2, 13 Pues ya tengo que Ya tengo que ponerla bien Ay, mentiras Pero te digo Sí, sí Sí Es una puta O sea Mamá Siempre ha dicho De que Oh, así Cuídate Tiene una estabilidad Tanto emocional Y económica Para dar ese gran paso Porque es una gran responsabilidad Yo creo que sobre todo Lo primero Hay que estar emocionalmente Muy bien Para criar Sí Mi mami dice Ay, no Siempre se pidió así Como que para que yo no saliera embarazada Ni nada por el estilo Decía Es que lo peor del caso Eres tan achacosa Güey, me dan unos cólicos De la Pero dicen que ya que tengas A tu primer plebe O sea, neta Te van a quitar Ay, no No, no No quiero probarlo O se duplican Una de dos Este Pero O sea, me imagino yo Pues El tener Por ejemplo No te estima tan Tan canijo Porque dice mamá Que O sea, ni siquiera me gustaba Como me peinaba en el kinder Ni en la primaria Que yo aprendí a peinar Me Este Siento que Que me va a salir peor que yo Entonces imagínate Qué miedo Güey Que salga Yo Que salga en permiso Y luego que No tengas con De repente Con que llevarlo Esto y el otro Entonces creo que Que si está como Comido Javier Si, está un bronco ¿Ya te pusiste rebelo? ¿Dónde? ¿Ya te pusiste rebelo? No, es que está haciendo Está haciendo de sombra La gorra Dice Me la voy a quitar Estoy pinado Porque No, no mames Eh, güey Mejor Cabralesas en la mallara Cabralesas en la mallara Tiene como justificar No, güey No, güey No, güey Se viene a grabar En bermudas en sandalia Güey Pregunta que Si está peinado Es como cuando estábamos En clases en línea Bueno Los que estaban en clase en línea Nada más se veía la mitad Güey De que entruza Estaban de aquí a ver ¿Sabes qué me pasaba también a mí? Yo Afortunadamente Mi trabajo hermoso que tengo Ya ustedes ya saben Que eso no te vamos a mencionar ¿Ya dijiste dónde trabajas? ¿O no? No, todavía no he dicho Pero Sí, ya sé Me llamó Lidia al plebe Es por si no me conocen No, ya te pusimos el cintillo Ok Sí, man Aquí le vamos a dejar mi Instagram En mi Twitter Y demás Para que nos sigan Y que A seguidores Y la madre Sí Por favor Muy importante Muy importante No, ya me pagan allá No nos ocupamos Ese patrocinio Bueno Bueno, sí aquí Pues resulta que Pues no tengo Ahí no tengo horario Pues afortunadamente Creo que he sido una persona Muy afortunada En ese aspecto De De mi trayectoria Pues como Periodista En una empresa Y en una empresa Uy, súper mega Reconocida En una larga trayectoria Antes podías verlo así Comprarlo así Y ahora es así Pues Sí, ya sabemos Cómo dar Entonces Este Pues de ahí Entró esa gran empresa Que me dio esa oportunidad Después de esa Maldita empresa Vamos a decir Marcas Porque Les tengo un coraje Interno todavía Pero a lo mejor Regresamos A lo mejor Regresamos Pero ahí mismo Otro lado No Ahí mismo Pero por qué Le tienes coraje Puedes decirle No pasa nada Si ya vamos a regresar No les tengo un coraje Les tengo un Agradecimiento Pero Es decir Cómo van a dejar Ir esta persona Güey No Es que a veces Son intereses Que trabajaba 24 7 Que me pagaban 3 pesos A la quincena Güey O sea Cómo dejaron Ir este pinche monumento Güey Pero Pero Siempre Siempre Como cuando te deja El novio tóxico Pues siempre va a llegar A bien mejor Que te va a respetar Y que te va a dar mejor Y en esta empresa Te está yendo muy bien ahorita Afortunadamente sí Qué bueno Y así a ti Y como te digo Sin horarios Y trabajaba Este Pues a veces Trabajo en línea O sea Como los maestros Yo ya traía Ya tengo 5 años En esa empresa Y pues sin horario Todo el tiempo Entonces Este Yo aplicaba mucho El phone office Que fue el que Se hicieron ustedes Más bien Yo no lo hice Yo siempre fui presencial Cuando llegó la pandemia Yo no conozco la pandemia La neta Yo supe que la gente Se quedaba en sus casas Yo nunca dejé de salir De mi casa De cual manera Tampoco Hay mucha gente Pues ustedes saben De quien hablamos No hay mucha gente Que No sé si es por fortuna O no Porque por ejemplo Yo no sufrí esa parte De quedarte en casa Por necesidad Yo tenía que salir a trabajar Si me dio COVID Me quedé como un mes En la casa Pero fuera de ahí Salí a trabajar Casi todos los días Con las medidas de regresación Es que sabemos Pero bueno No nos perdamos Ya pensé en el esquema de vacunación De los niños De 5 a 11 ¿No? Por todo para Este podcast Vivir Bernal Va Bueno ojalá Perdón Tatuaje Esa soy yo Puede ver Que se vea para allá Que se vea para allá Que compas Era por otro lado No Es que es una vergüenza Para mi mami Es una vergüenza ¿Pero qué es? Mándanos una foto Es que la verdad Me caen tan gordos Porque Unos me dicen O es un casky O es un pinche Oye Pero pasanos No, no te voltees No, es un pinche Si se alcanza No, pasanos una foto Pasa la foto mejor Y que la suban Si la ponemos Que no tengo fotos Casi güey Bueno ahorita Que tu novia Te tome una foto Para no matarte Está muy corriente Está muy corriente Bueno El tatuaje ¿Qué más? A ver Tatuaje si Hay mucha gente Que se arrepiente Besarse con un güey desconocido Y que después Te mande a venta Es que No me la dejas en visto Es parte del show Oye Tú no has dado un güey Lo has dejado en visto Si yo si güey Yo me basé con el productor Una vez Pero todo bien Eso es incesto güey No estamos en Monterrey Es que hay otro productor güey Ah es cierto ¿Qué más? No sigue Ahí le seguimos Tenía como 500 Pero saca los mejores La lista está grande Es que si No Es que te pasaste Debiste haber depurado Deber puesto Drogarse Eso es malo No lo hagan Y lo dice un amigo Así muy 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 droga Muy 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 así Muy como Pues muy persinado Quería Quería ser Quería ser Quería ser cura güey Y ahorita Anda de loco ahí Pues no Muy persinado Ya anda de loco Pues sí Drogarse O sea a lo mejor se drogaba Para estar mejor allá con Pues se concentraba ¿Qué se metería? Yo hubiera querido estar En esa prepa Es que dicen que Los hacían estudiar En las preparatorias Y demás Pero era Era el El seminario Sí 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 Oye güey Dicen Cuentan que en los seminarios Eso Saben A ver Te desconozco Esta madre Pero Hay un pedo muy cabrón Con la iglesia en general ¿Quieres más café? Tengo un animal Aquí en el café Ya me lo terminé No A ver Ah Simón Son como los pinches Animalitos De la lluvia A ver A ver Claro que ayuda A ver Eso me pasa Estar con hombres Oye Está chiquillo ¿Qué manera te pasa? Estás metiendo Puedes cosas en la boca Nah Pues sí Oye Pero ve Mira Deja tú Ve el tamaño No No lo cabe ¿Ves? Es tan más grande Que el pito chico ¿Saben que se hizo presente? Sí Se llama karma Ya ve Fui a ir con un brujo ¿Quieres más café? Para servir el café Claro que sí Continuamos ¿Qué otra cosa Viene de tus fans? Ay no es que son Ya no pueden dejar Pero di las mejores Pues es que según Yo eran las mejores Uy te pasaste Faltarle a respeto A los padres Wea No fue nada Oye pero yo creo Espera me aguento Estoy muy lejos Yo creo que esa parte La hemos hecho todos Todos Pero Incluidos mis hijos Cabrones Al padre de la iglesia No a los papás Es el mismo Wea No mames Era el mismo ¿Cómo va a ser tu papá El padre del No Era el mismo Que mandó el mensaje Del Wea Oye Ese bachos Madre Wea No tú sabes quién eres No mames cabrón Ah El mismo que uno Te mandó otra Es el mismo Pues A ver Oye El que sigue No es el mismo No De casualidad Es el de Está sacándole el pie No está comentando No hay cien b-worms No Marquenle No Mírale Con menores de edad El mismo El mismo No No Es el mismo No Va a ser peor Que el del otro El otro invitado Que tuvieron ustedes Neta wey Oye Es todo caso Oye Sí Oye Pero le dijiste Para qué era No verdad No yo creo que no Nada más se acaba Andar La otra La otra Andar con viejas Uy no Ya tienes Un chingo de pedos Es el mismo Es el mismo O sea Es hombre wey O sea Le falta el respeto A los padres Se droga Anda con menores Y anda con mayores Y anda con viejas O sea Viejas de mujeres De Quiero pensar No no Ándale A plancharlo arrugado Por eso Pues sí Oye pero ese es un cabrón Y tú lo tienes en un concepto De Tranquilo Además Sabes que yo pienso De que él se está retractando Lo que quiso hacer Que no se animó Que él está poniendo No creo que lo haya hecho ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo pusiste ahí? Pues esa Que o sea No 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 De que te arrepientes Sí Cosas que te arrepientes Cosas que haces de joven Que te arrepientes de adulto Ah el mismo tema Después Sí Sí Porque me dijo Oye Me dijo Pues sí El café está caliente Y las Ya nunca llegaron Wey Nunca los va a programar Ni llegaran Ay las galletas Perdón Ay esas Nunca nos van a patrotener No Ya le pusimos Cuando dijiste Ya estaba anotando yo Caliente Minuto Minuto 44 16 Caliente Ahí tenemos Para no te grabar No te preocupes Internet es gratis Cuente que hay cortes No te preocupes por eso Es un Pero es gratis Sí, sí, sí Nos llevamos bastante tiempo Pero bueno Nos me acabas de AMLO Es donde sale el domingo Pero eso es la semana Pero ya es la Que necesitar esta madre Pero bueno Oye Olivia Regresando a los temas De 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 las cosas Que harías ¿Tú qué opinas De las mujeres Por ejemplo Que se hacen cambios? Estético Labios No sé A base de cirugía Ay güey Yo pensé que estaban Andando un poquito más actualizados Allá ¿Cómo está eso? A ver Pues De la gente Que se cambió el sexo Por ejemplo Bueno Vamos planteando primero Lo Primero Y ya después Nos vamos a Lo de sexo ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de los que se hacen? No güey Es que la que quiere puede Pero Se vale ¿No? ¿Qué opinas de los que se hacen? Sí Sí Si hay Si hay Hazme Hazme una pinche Una propuesta Ahí Un descuentazo ¿Qué te quieres hacer? La lipo Güey Toda la pinche vieja De mochis Y de Sinaloa Con hacerse la liposucción ¿Pero por qué? Con transferencia Bueno Marcaje abdominal Yo he visto muchas morras Que dicen La lipo Güey es que La neta Como mujer Siento que Como que te sube más El autoestima Te sientes más segura Y es un estereotipo Con el que vinimos Bueno Con el que estamos Viviendo Hoy en día Entonces yo siento que Que sí Como mucha gente Quiere eso Oye ¿Tú consideras Que es una mentalidad De la mujer sinaloense Que quiere eso? Que quiere el cambio estético Que busca la perfección Por así decirlo O sea ¿Tú consideras Que la mujer sinaloense Que es algo Cultural Por así decirlo Aquí del estado Que busca esa Perfección estética? No, no Más de Sinaloa En general Pero se da mucho En Sinaloa ¿No? Bueno Yo tengo amigos Que dicen Oye ¿Por qué las mujeres De Sinaloa Están así? Pero ya no es Nomás de Sinaloa O sea Ya se ve mucho Tanto en Monterrey Guadalajara Creo como que Las ciudades Que ya estamos O que están Un poquito más Actualizadas En ese sentido Y la ciudad De México También incluso Ya están Como que Pues Ah Me dijeron A nuestra cultura Digamos No sé si es Cultura sinaloense Como lo dicen Pero tú consideras Que las mujeres Se arreglan Para las mujeres No Porque yo siento Que muchas mujeres Muchas veces Quieren lucir Bueno Hablemos Cada quien Por cada quien O sea Hay gente Que te puede decir Estoy en Me voy a poner Las nalgas O me voy a hacer La lipo O me voy a poner Las pompis Porque Sufría bullying Que Porque tiene Mucho dinero Y se puede hacer Lo que le dé su gana La otra Que porque Es su sueño máximo De sentirse realizada La otra Por estar mejor En redes sociales O sea Es que Cada quien habla Como le va Pregunta ¿Tú te has dicho algo En cuestión de cirugía? Cuenta el botox Claro Claro Sí Si me puse bubis ¿Bubis? Botox ¿No? No Voy en la semana Con la En la semana Ya vas A eso ¿Cómo te fue En tu experiencia Con este Aumento de bubis? Te hablo Como Olivia Arberman Porque tengo Muchas amigas Que se han puesto Un volumen Así como que No tiendes a lo natural Que Te duele la espalda Te salen la estrías Y ese tipo de cosas Entonces Te digo A mí Afortunadamente La segunda opción Que agarré Porque la primera Literal Y es algo Que le explico Y mis amigos Muy cercanos Todos lo saben O sea El doctor decía ¿Sabes qué? Pues mira Mírate las pasas Te dan así Como que un bra Ortopédico Con el que te vas A quedar después De la operación Y te dice Del 1 al 10 Pues tienes tantas Tienes tantas medidas Ve cual quieres Y que eso Y que el otro Y pues yo dije No pues güey Al momento De no tener bubis Y decir Güey Pues quiero tener Unas pinches chichotas Que se noten Y que eso Y que el otro Y te digo En mi perspectiva Era eso Entonces de decir Pues que unas chichis Bien bajas Que se noten Que las vean Pues o sea Eso es la mentalidad De cualquier sinalo Porque hablamos Hablamos de nalgas Hablamos de curvas Y hablamos De lo exagerado Entonces voy Con la segunda opción Que me dijo Bueno te hago En todo mi ser Y hazme el descuento Con la lipo Porque voy a estar contigo Este Libiar Bernal No vamos a etiquetar Le vamos a ayudar mucho Este Pues él me dijo ¿Sabes qué? Pues Libiar No estás como que Muy agraciadita De las nalguitas Señorita Entonces Te vamos a poner Una medida Que se te pueda ver Bonita Fina por tu edad Porque yo me pude muy chiquita Entonces este Y esto Y que el otro Y bla 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 Entonces yo dije Pues estará muy joven El doctor Tendrá el ojo muy azul Y Te vas a quedar con ese Dice la patita Te vas a quedar con ese Que es el más bueno Y que O sea El veredicto de él Realmente era el mejor Entonces cuando me decía Con las otras boobies Hay cosas que Que no te platican Los otros doctores Era que te va a doler La espalda Te van a salir estrías Te va a doler mucho eso Y te va a doler mucho el otro Te vas a ver gorda Te vas a ver acá O sea Hay muchas cosas Que nosotros platican Afortunadamente Fui con un cirujano Que es Cirujano estético Y por ende Te va a decir Que se te ve bien A tu complexión ¿Cuánto te salió? 50 mil pesos ¿Qué? 50 En ese entonces ¿Pagado totalmente por ti? Sí, claro O sea De tu bolsa Salió Esa empresa amarillista Por cierto Es que nos dan Muy buenos No están tan malos Güey Hasta eso Gracias a eso Pues hay con que Fue un Ainaldo Bueno Varios No uno Bueno Te explico Cómo estuvo el pedo O sea Fueron mis regalos El de Me iba a comprar un carro Cuando fue mi regalo Para terminar la universidad Y yo dije Pues no O sea Yo quiero eso primero Antes de que un carro Y siempre Siempre digo eso Y perdónenme todos Güey Pues yo iba a comprar No es supuestamente el carro Entonces Pero yo dije No Yo siempre había dicho Me voy a comprar Bueno Más bien Me voy a poner Goobies Es lo primero que voy a hacer Al terminar la universidad Con mi primer trabajo Siempre Me voy a poner las Goobies Y que así Y que el otro Y pues la señorita dijo No pues mi abuelo Ahí está por el carro Y mi abuelo Ahí está Pues el regalito Porque ya había salido De la universidad Y que no sé cuánto Entonces ya tenía Mi ahorrito Digámoslo así Y pues ya estaba Trabajando en esa empresa Mariposa Que te digo Y pues me llegó Eso de repente Del finales de año Y que no sé cuánto Y bla 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 Y yo dije No A mi que Pinche carro Ni que nada A las chichis Señora A las chichis Y sabes Que pasó Pues me puse A las chichis Andaba en pinche Camión wey Así Pero con chichis Nuevas Vete loco Entonces O sea Pueda decir Tenía Pero bien feliz Wey Cada quien hace Lo que le da Su gana Con el dinero Y eso Si quieren Si quieren hacer Absolutamente Este Alguna pendejada Con su dinero Viajar Cada quien Margarse el dinero Y hace con su dinero Lo que Al final de cuentas El dinero No te lo se lleva A la tumba Como quieras Entonces Tenías Veintiuno Veintidós 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 A los cuantos años fue Pues es que Iba saliendo A la universidad Pudiera haber tenido Entre veintiuno Veintidós No Mentiras No tenía veintidós Porque Porque Dejé de subir Un año Y por el Me vayan Veintidós No quería decir eso Sin dinero Con chichis Nuevas Pero en cambio Pero es que yo creo que Sentirte bien físicamente Cambia tu actitud Pues yo siempre he sido bien O sea Bien segura de mi misma Con o sin Y tú para que quieras Este Yo puedan Incluso te puedo decir Puedo andar con maquillaje Sin maquillaje Y siempre me he sentido Bien segura de mi Simplemente A veces que No a veces trae más humor No trae más humor Pero yo Yo te digo Y te lo dije al inicio O sea Yo soy cosas de las De las que digo Quiero esto Y voy por esto Y voy por esto Y voy por esto Y pues después Subo a mi carrito Y después Venimos con el tema De la casa Y ya Había una meta Y dentro de las prioridades De metas Era eso Pues no era Pues no era prioridad Pero como Como ya me dio Pues ya dije Quién soy yo Para decir Quién Entonces ¿Qué? ¿Qué tan? Por ejemplo Yo no estaba Gastando en pañales Estamos usando En diferente plástico Pero con este plástico Tú sí te quedas Y yo no Ese sí Era el plástico A la basura Pero también Te estabas quedando Con él Los tienes contigo No El plástico no Pero estaba gastando En plástico Oye Pero ¿Por qué hacerte eso? Estabas muy jodida ¿O qué pasa? ¿Qué pasa por tu cabeza? Es que por Yo te digo En el aspecto De Como mujer Pues O sea Yo nunca me senté Digo Siempre he sentido Bien segura Pues decir Güey La lidiar no tiene nada Pero pues me siento Una persona Como que Pues no estoy tan Culera como otra O sea O me siento bien A gusto Con mi cuerpo Y demás Pero Yo en mi mente Siempre había dicho O sea Y no es Ahorita si me preguntas Güey ¿Por qué te querías Poner chichis? O sea ¿Por qué? ¿Por qué ese afán? O eso O ¿Por qué estar tan Porque no primero el carro Y luego la Porque así fue Güey Y así fue mi vida Y así lo quise Y fue una decisión Que yo siempre me metí Y yo dije Pues va ¿Qué le dirías A esas mujeres Que quieren hacerse algo En una semana Que se lo hagan Mijita Si tienes Date Mija Date Mija Es la mejor inversión Aprovechalo ahorita No al final Yo siempre he dicho Es como si Cuando Te compras ropa nueva Güey Te compras un pantalón nuevo Te compras una camisa nueva Te estás Dando mantenimiento Tú En tu aspecto En cómo te ves En cómo te sientes Porque a veces Porque a veces Cuando traes una ropa nueva Te sientes así como que Ah no Pues mira güey Pues mira Atrevo los mejores trapitos Eso y el otro Eso es normal Eso es como humanos O es lo más normal Es una buena inversión Entonces Si Si tienen Si tienen con qué Que se adelante Que lo hagan Si pues A que no Pues que critique Oye ¿Y cuánto cuesta Una lipo? Es que va de bajo O sea Estamos hablando De que Alguien puede decir Te vamos a sacar Tanta grasita Y te vamos a poner tanto Si es en un hospital Muy seguro Si no es en un hospital Más seguro Pues ya Ya varía Obviamente Y te digo más Si Si te vas a quitar Nada más la grasa Porque ya es una algona Si te la vas a transferir O sea Ya Ya es cada Cada cuerpo Obviamente Lo más lo único Que yo puedo decir Y les puedo recomendar Es que vayan Con alguien Bien certificado Y Que no se vayan Con la primera opción Siempre tengan Una segunda Tú hubieras aceptado En aquel entonces Que tenías 21 o 22 Que Alguien mayor Te hubiera dicho Yo te pongo todo Pero pues vas a ser Mi novia Y voy a disfrutar De eso Que voy a invertir Hay un chugar ¿Dónde están esas madres? No habías aceptado No En aquel momento Pues güey Si me iba a ahorrar 50 Y eso Les iba a pagar Con el carro Pues güey O sea Eres pendeja Si no lo aceptas O sea Eso es normal O sea Incluso si mi novio Me hubiera dicho Sabes que te voy a pagar La ley poliria Te metes al quirófano Bebecita ¿Qué le voy a decir yo güey? O sea toda sufrida Claro que si mi amor De aquí A un mes Voy a este Voy a dejar de tomar Pero voy a tomar Muchísima Este Mucha grasita Para acá Que la hamburguesita Para acá Eso y el otro Vamos a hacer grasa Que le cojo Unas pinches Nargotas Que me quitan La cinturita Que me marquen El abdomen A huevo Que le voy a decir Que así Fue Eso es normal Pendeja la que no aproveche Bebecito piéntala Aquí estamos disponibles Y ya 24 Ya vamos a cerrar Porque se nos va a acabar El tiempo en internet Pues Cerramos Dale una última pregunta Si quieres No yo tengo ya ¿Ya te fuiste convencido? Sí ya Ahora sí ya Saqué todas mis dudas Me pinté de color Del termo Y saqué todas mis dudas Te iba a decir Se me fue el pedazo Porque le puse a escribir A este vato Bueno Ya para finalizar Este Ay les me llamo Libier Bernal Estoy en redes sociales Y demás Me pueden buscar En Instagram En Twitter En TikTok En Facebook Y en todas Las redes sociales Como Libier Bernal Tienes todas las redes sociales Y tienes tiempo Güey tengo un TikTok Bien mamón Yo no sé Como me Neta güey Y era de la De la generación Que decía Güey TikTok No mames O sea es pura pendejada Es pa pendejos Y que eso Y que los Ahí estás Güey tengo Tengo un TikTok Güey Bien mamón Tiene un Tengo uno con el neto Por cierto Pero no Este no No tiene tantas No tiene tantas Este vistas Como este Tiene más de Medio billón De vistas Güey Y simplemente Es una Rolita Donde dice Que Pati No te enojes Salud Ay no Mejor Vayan a A mi TikTok Y lo ven Por favor O sea Consideras que la decadencia Bueno no es decadencia Porque va en auge Pero Como te puede decir La calidad Nomás no En las nuevas redes sociales Porque dices Una canción Que en el caso Tiene muchas vistas Es que era una mamada Güey O sea Con cualquier mamada Puede ser bien viral Güey Y no es porque Si es la persona Más inteligente La persona Más capaz De esto y el otro Güey Es la más pendeja Güey O fuiste la pendeja Que tuvo esa idea En ese momento Y que Güey A la gente le gustó Y ya fuiste famosa O sea Nos vamos a cerrar Me da miedo Güey Me da miedo De ir en TikTok Me da miedo Te puedes superar No güey Neta si Neta si Mi respeto Es para TikTok Güey Neta que No estoy ahí más Porque Porque yo digo La neta Neta Me va a ganar Esta madre Me va a ganar Güey Sigan las redes sociales Sobre todo en TikTok Esperen Algo muy chingón Vean los anclados Bueno Con eso nos pedimos Saludos gente Muchas gracias Adiós Bye Bye